Hola, ¿cómo están señores? ¿Listos ya para poder estar presentes en el juego de vuelta entre Atlas y las chivas rayadas del Guadalajara en los cuartos de final? Recuerden que lo que se une con perdura nunca se separa, ¿no? Y todo lo bueno se mantiene unido con perdura. Como la afición rojinegra ha estado buscando estar presente en esta etapa final del campeón del fútbol mexicano, ante unas chivas que llegan embaladas, ¿no? Para tratar de llegar al título, pero pues van a enfrentar a la mejor defensa. Eso sí, ha encontrado Ricardo Cadena con sus chivas, pues un equilibrio, ¿no? No recibe tantos goles, es contundente y eso es lo que hace que sea un partido que saque chispas. ¿Cómo te puedes llevar los boletos por cortesía de perdura? Pues mira, escuchando ni más ni menos que este programa, el de Zona de la Patada, que aquí lo tenemos, Zona de la Patada en el 91.5 FM de 4 a 5 de la tarde. Miércoles, jueves y viernes tienes la oportunidad de escuchar, ahí daremos las bases para que te puedas anotar. Para los boletos sacaremos a dos ganadores que tendrán un par de boletos para ir al Estadio Jalisco el próximo domingo. ¿Y por qué lo hacemos a través del radio? Para evitar ya su plantación de identidad, que ya vimos otros que se hacían pasar por uno, que decían que eran ganadores y nunca es así. Los ganadores los estaremos publicando el próximo sábado en la página de Facebook Pedro Antonio Flores. Pero por lo pronto lo que tienes que hacer es seguir este canal de YouTube, Hágala TV, seguirlo, compartir la publicación, obviamente en tus redes sociales, para que puedas tener la oportunidad ya de anotarte en el programa de radio Zona de la Patada en el 91.5 FM de 4 a 5 de la tarde. Los espero. ¿Quién va a ganar? Atlas o Chivas. Bueno, todo lo bueno se mantiene unido con perdura. Hágala aquí y váyanse suscribiendo porque vendrán cosas muy interesantes.